Hoy te quiero explicar cómo hacer una puerta corredera con cristales en metal y supermoderna porque es normal que queramos dividir la cocina del resto de la casa, separarla, pero muchas veces lo que no queremos es colocar una puerta opaca completamente y para eso este tipo de puertas es una solución fantástica. Estamos en una puerta que mide 2,40 m de alto y 1,05 m de ancho y quiero contarte las claves por si estás pensando en utilizar algún modelo similar a este. Es una puerta corredera y la clave está en la vía, la vía superior. Es una vía clean que sujeta la puerta por la parte de arriba y cuando deslizas va muy suave. ¿Qué ventajas nos dan este tipo de guías? Que no necesitamos ningún raíz ni ninguna pieza abajo en el suelo porque sería un problema a la hora de transitar del resto de la vivienda hacia la cocina. Tropezaríamos con ella. En este caso, esta puerta se hace a medida. No conozco ningún fabricante que haga las puertas como estándar, como este tipo de modelos estandarizados y cada cliente tiene la opción de poder decidir las medidas que quiere y sobre todo en las divisiones. La puerta que tenemos detrás tiene cuatro divisiones de 54 cm cada una y se le ha colocado un asa o un tirador en forma de aleta para que tampoco sea muy pronunciado y se funda con el resto de la perfilería. Puedes hacerla en hierro o en aluminio, pero siempre hay que la carla en el color que más te guste. Habitualmente estamos acostumbrados a verlas en nuestro canal de YouTube en negro o en color blanco y para que la puerta se oculte y quede completamente introducida dentro del tabique se necesita darle esa cavidad, ese hueco en el interior. Muy buena solución para dividir tu cocina y el resto de la casa y aún así mantener el contacto visual con el resto de la vivienda.